Aleluya, he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo Eso me lleva inmediatamente al libro de Apocalipsis, su capítulo 12, versículo 12 Y la palabra de Dios dice, y ellos le han vencido al maligno por medio de la sangre y del nombre del Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret Cuando tú cantas y crees en la palabra, hay algo poderoso allí, gloria a Dios Hay algo maravilloso, ¿cuánto creen eso? Qué lindo es mi Dios, aleluya Yo te invito a que tú cantes y alabes a Dios en este día Hazlo con gozo, aleluya, porque Dios está aquí Aunque tú no lo veas, Él te está viendo, aleluya Santo es su nombre La palabra de Jehová dice que el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová ¿Qué es lo que es el hombre? Diga conmigo, es la lámpara de Jehová Y para que una lámpara alumbre, ¿qué necesita? Aceite ¿Y cuál es el aceite de Dios? El Espíritu Santo O sea que si usted y yo somos la lámpara de Jehová Para que nuestra lámpara alumbre, necesitamos Aceite O sea, el Espíritu Santo Hay una alabanza que dice así Con aceite en mi vida, Señor En tu fuego, en mi corazón Con aceite en mi vida, Señor Viva para la vida Con aceite en mi vida, Señor En tu fuego, en mi corazón Con aceite en mi vida, Señor Viva para la vida Y me gozaré Y me alejaré Él me ha vestido de mi nofino El gozo de su salvación Y me gozaré Y me alejaré Con aceite en mi vida, Señor En tu fuego, en mi corazón Con aceite en mi vida, Señor Viva para la vida Con aceite en mi vida, Señor Con aceite en mi corazón Con aceite en mi vida, Señor Con aceite en mi vida, Señor Viva para la vida, Señor Y me gozaré Y me alejaré Él me ha vestido de mi nofino El gozo de su salvación Y me gozaré Y me alejaré Y me alejaré Confirando he sido a las bodas A mi reto de mi nofino El gozo de su salvación Y me alejaré Confirando he sido a las bodas A mi reto de su salvación A mi reto de su salvación ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué linda la manifestación? ¡Gloria a Dios! de Dios dice Él me ha vestido Él ha diseñado un traje especial para cada uno y es un traje blanco y Él dice que cuando venga a buscarnos ese traje tiene que estar tan blanco como Él lo puso y que no tiene que tener ni arrugas ni manchas ¿por qué? porque de aquí nosotros a donde vamos es para una boda eso es la boda del cordero a su nombre gloria y cuando estemos en aquel día en aquella boda dice que podremos verlo a Él y contemplarlo imagínese por un momento su mente ya no se recordará nada de aquí de lo que usted vivió en este mundo usted podrá olvidarse cada detalle de tristeza de amargura que usted vivió en este mundo de dolor porque el solo hecho de que sus ojos puedan verlo a Él gloria a Dios su mente solamente querrá amarlo y estar con Él por eso dice la Biblia que Él es el deseado de las naciones y cuando tu alma se enamora tú lo deseas a Él tú quieres estar con Él aleluya por eso que la manifestación de la iglesia en el último tiempo dice la Biblia que la iglesia en el último día dirá ven Señor Jesús es un deseo es un anhelo ven ven pronto porque te quiero ver quiero irme contigo aleluya gloria a Dios esa es tu anhelo si o no aleluya así que no hagas muchos tesoros en esta tierra aleluya hagamos los tesoros allá arriba donde la bolilla ni el ladrón ni el norín aleluya antes de ponerle una ventana a su casa aquí en esta tierra piensa en poner una ventana en el cielo a su nombre gloria aleluya porque la ventana que usted ponga aquí quizá usted no la va a usar pero la que tiene allá la va a usar para todos para siempre por la eternidad aleluya eso es bonito gloria sea al Señor mi alma que adora como que se le fue el gozo a los cristianos ¿se le fue el gozo a los cristianos gloria a Dios dale un aplauso a Dios y te gozo santo estamos de fiesta con Jesús así lo queremos y todos reunidos en la mesa es Cristo el que va a servir estamos de fiesta con Jesús hacer lo que queremos y todos reunidos en esa mesa es Cristo el que va a servir poderoso 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 en señal y todos de su nombre al Nexus ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!